La selección mayor se encuentra en Washington para enfrentar este martes a Perú, que viene de ganar 1 por 0 ante Paraguay. Este encuentro será el primer amistoso de la Azul luego del triunfo 2 por 0 ante Jamaica. Bueno, sí, sabemos que fue un partido muy importante para nosotros, fue un resultado que nosotros queríamos ganar, gustar y bueno, lo conseguimos y ahora esperar otro resultado. Pero, sí, bueno, sabemos que es un partido amistoso, es un partido donde nosotros tenemos que enfrentar a la misma manera. Y bueno, la verdad, va a ser un partido muy bueno para nosotros. Perú es una gran selección, les esperemos hacer bien las cosas como hemos venido haciendo, pero sabiendo que también Perú es un gran rival, lo respetamos bastante, pero vamos a intentar hacer nuestro juego, ser un poquito más dinámico que los partidos anteriores porque no van a dar mucho espacio. Carlos de los Cobos tiene clara su postura de cara al juego de este martes ante los Incas y destacó que este juego no le interesa en lo absoluto. Ese partido con Perú no me interesa en lo absoluto, dijo, nos vamos a viajar ahorita a las 3 de la mañana, estaremos levantándonos para ir al aeropuerto, a las 6 de la mañana, poder hacer un entrenamiento el día lunes y jugar el martes, eso es ridículo muchas veces. Pero lo que sí, lo que usted menciona, Samuel, es que sí va a haber oportunidad para que otros muchachos puedan participar. Seguramente va a haber varios cambios en la alineación, en el partido contra la selección de Perú, porque en realidad el resultado es lo que menos me importa. Gracias.